Esto es México 1521. Hoy nos acompaña Alfredo Alquisira, vicepresidente creativo de la agencia publicitaria Macan World Group. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Exacto. Pues la pregunta para Alfredo es, ¿cómo resuena en ti el concepto o alguno de los conceptos de la caída de Tenochtitlán, México 1521, encuentro de civilizaciones, encuentro de culturas, etcétera, etcétera? ¿Cuál de esos conceptos y cómo resuena en ti desde tu práctica, desde tu labor? Fíjate que en mí resuena y me he esforzado por hacerlo de esa manera. Fíjate que en mí resuena únicamente como un evento histórico. ¿Qué quiero decir? Como podría ser un evento histórico de otro país o de otro continente. Algo que sucedió, que es parte de la cultura, pero no creo que ya nos defina hoy. No creo que siga siendo parte de quien somos el día de hoy. Tengo este punto de vista en el cual pienso que como se le llamaba mexicas a quienes ya estaban, ¿no? Y la liga con mexicanos es muy clara, sentimos como que había mexicanos y sentimos, o sea, los mexicanos que estamos hoy como si ya hubiéramos estado aquí y sentimos que entonces los que fueron conquistados somos quienes seguimos estando aquí. Y la realidad es que mi punto de vista es que esa gente que fue conquistada ya no está. Esa gente que fue conquistada ya no existe. Nosotros somos producto de la mezcla. Nosotros somos algo que no había y que hoy hay. Los mexicanos somos producto de ese evento cultural e histórico. Pero seguir tomando bandos, sentirnos conquistados o conquistadores, me parece que es totalmente falso. Ahí te diría que incluso genéticamente, ¿no? Hay estudios que dicen que el 93% de quienes somos, somos completamente mestizos. No es posible rastrearnos como eurodescendientes completamente, ni es posible rastrearnos como indígenas. Entonces, me parece que también culturalmente tenemos que movernos hacia ese lugar. Entender que la tragedia, que la conquista, que el dolor ya pasó como un evento histórico y que lo que tenemos hoy es algo nuevo, que nació de eso y que no tiene ese pasado, ni ese dolor, ni ese abuso. Alfredo, muchísimas gracias. Esto es México 1521 Hoy. Acompáñennos en la próxima cápsula. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.